El Carnaval de Cádiz regresa a Estepona el próximo sábado 23 de julio con la vigésima Noche de Coplas Gaditanas organizada por la Real y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz. Con esta iniciativa consolidada en el calendario veraniego desde hace más de dos décadas, la citada hermandad obtiene fondos económicos que destinará a la organización de su salida procesional del Viernes Santo. La hermandad tiene su presupuesto de ingresos y gastos, hay partidas fijas y otras son variables, son los eventos que celebramos ha habido años que son más altos, otros menos, pero claro, este acto nos ayuda lógicamente para preparar nuestro Viernes Santo y todos los temas de actividad que realizamos a lo largo del año. Para nosotros dentro están los gastos fijos, que son las cuotas de los hermanos y los variables, y este dentro de los variables es el más complejo de organizativo pero también el que más beneficio te da. Este año hay una novedad importante, el evento se celebrará en la caseta municipal del recinto ferial. Allí los aficionados al carnaval podrán disfrutar de tres actuaciones. Está la comparsa de Tino Otobar, la del Chery, que ha sido el segundo premio de Cádiz, y los impacientes que este año no han participado pero van a venir con su antología, digamos, de todos esos años que han estado actuando en Cádiz. Las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales a precios más reducidos si se compran de manera anticipada. Las entradas, digamos, se puede hacer la reserva mediante el teléfono que aparece en el cartel, que precisamente es el mío, y luego también tenemos sitios de eventos, bueno, en este caso de venta, que tenemos varios puntos donde la gente puede adquirir las entradas. Precio anticipado de 17 euros y 20 en taquilla. Los niños pagarían 5 euros de 5 o 12 años. Este es uno de los eventos más multitudinarios de los que organiza la hermandad para recaudar fondos. Cada año acuden cerca de 600 personas, muchas, procedentes de distintos puntos de la geografía andaluza. Hay reservas, hay gente que viene de Málaga, viene incluso de Granada, gente de Ajeciras, así que ya han hecho las reservas para asistir al evento. La vigésima noche de Coplas Gaditanas comenzará a las 9 y media de la noche, el sábado 23 de julio, en la caseta municipal del recinto ferial. ¡No vamos a marear! ¡No vamos a marear! ¡Baile, baile!